Si eres propietario de un automóvil y estás interesado en utilizar CarPlay, es importante saber si tu coche es compatible con esta función. CarPlay es un sistema de software desarrollado por Apple que permite a los usuarios de iPone utilizar aplicaciones de su teléfono en la pantalla de su automóvil. En este video te diré cómo determinar si tu coche tiene CarPlay. Entonces, ¿cómo saber si tu coche tiene CarPlay? Determinar si tu coche tiene CarPlay es un proceso sencillo. Aquí te presentamos algunas formas de verificar la compatibilidad. 1. Consulta el manual del propietario. El primer paso para determinar si tu coche tiene CarPlay es consultar el manual del propietario. El manual del coche debe proporcionar información detallada sobre las características y especificaciones del sistema de infoentretenimiento. Busca referencias a CarPlay o conectividad con dispositivos Apple en el manual. Si encuentras información relevante, es probable que tu coche sea compatible con CarPlay. 2. Verifica la conexión USB. CarPlay requiere una conexión física entre tu iPone y el sistema de infoentretenimiento del coche. Busca un puerto USB en tu automóvil y conecta tu iPone utilizando un cable USB. Si el sistema de infoentretenimiento reconoce tu iPone y muestra la interfaz de CarPlay, es una indicación clara de que tu coche es compatible con CarPlay. 3. Comprueba la disponibilidad de CarPlay en la marca y modelo de tu coche. Algunas marcas de automóviles ofrecen CarPlay como una característica estándar en todos sus modelos, mientras que otras pueden ofrecerlo como una opción adicional o solo en modelos específicos. Visita el sitio web del fabricante de tu coche y busca información sobre la compatibilidad con CarPlay. También puedes comunicarte con el concesionario de automóviles para obtener detalles específicos sobre la disponibilidad de CarPlay en el modelo de tu coche. 4. Consulta la lista de coches compatibles con CarPlay de Apple. Apple mantiene una lista actualizada de los coches compatibles con CarPlay en su sitio web oficial. Busca el fabricante y modelo de tu coche en la lista para confirmar si es compatible con CarPlay. 5. Actualiza el sistema de infoentretenimiento. Si tu coche es compatible con CarPlay pero no parece funcionar, es posible que necesites actualizar el sistema de infoentretenimiento. Visita el sitio web del fabricante de tu coche y busca actualizaciones de software para el sistema de infoentretenimiento. Sigue las instrucciones proporcionadas para instalar las actualizaciones y luego intenta conectar tu ipone nuevamente para verificar si CarPlay funciona correctamente. Suscríbete para más videos.